Desearle un feliz aniversario a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Mielma Mater, por sus 473 años de vida. San Marcos, a todos los egresados nos ha aportado mucho. Creo que estamos dispersos en todo el mundo, llevando un nombre en alto a San Marcos. Gracias, San Marcos, por todo lo aprendido, por todas las personas que nos dieron en nuestras vidas, profesores, amigos, aprendizajes. Muchas gracias. Gracias.